Buenas noches televidentes, bienvenidos, gracias por acompañarnos, qué gusto estar nuevamente junto a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar desde un tema positivo. El Santo Padre Francisco llegó con ayuda para el Hospital Claudio Benati, ubicado en la parroquia de Zumbagua, del Cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi, con 10 mil euros, algo más de 12 mil dólares, pero es una muestra de afecto a los sectores más desposeídos, más aún cuando este hospital desde hace varios años atrás está atravesando momentos complicados que inclusive ponen en riesgo la posibilidad de cerrar sus servicios. Así es que hoy hablaremos de esta grata noticia. Les invitamos a que nos acompañen después de la pausa publicitaria. Al oriente del conjunto habitacional La Calerita, tras la casa de hacienda La Calera, declarada Patrimonio Cultural de la Nación y con más de 200 años de historia sin haber sido afectada por la erupción del volcán Cotopaxi del año 1877, se encuentra la urbanización San Rafael, zona con permiso municipal para construcción de viviendas a tres minutos del mercado mayorista, donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad, con lotes desde 300 metros cuadrados, cableado subterráneo, áreas verdes y recreativas, entrega de escrituras inmediata, comunícate ahora al 0992042869. Invierte sin temor, Urbanización San Rafael, tu futuro comienza aquí. Respetar las señales del tránsito es respetar la vida. Recuerda salir temprano de tu casa para llegar a tus lugares de trabajo o escuela, así evitamos el tráfico y retrasos. Cruza por el paso 0 para evitar accidentes de tránsito. La tacunga renace. Autorización número 0337 CNE Elecciones Generales 2021 La energía eléctrica nos permite realizar nuestras actividades diarias con normalidad y seguridad. El EFCO ilumina nuestras vidas, brindándonos la posibilidad de pasear con tranquilidad. Caminar con seguridad, evitando la oscuridad. Si encuentras una luminaria que no funcione correctamente, repórtala en nuestras diferentes vías de comunicación. Evitemos el desperdicio de energía eléctrica. Seamos guardianes de nuestros servicios. Con tu ayuda, el EFCO ilumina los rincones de Cotopaxi. El gobierno de todos Autorización número 0316 CNE Elecciones Generales 2021 Arrojar residuos en las calies contamina el ambiente y perjudica la imagen de nuestra ciudad. La contaminación de basura a la hora de la salida de las instituciones educativas es evidente. Eduquemos a los niños en casa y seamos parte de la solución. Mantén limpia nuestras calies y deposita la basura en los contenedores o islas soterradas. Es momento de cambiar. Yo sí limpio. ¿Y tú? Autorización número 0754 CNE Elecciones Generales 2021 Nuestro compañero Jonathan de la Cruz llegó hasta la parroquia de Zumbagua para contarnos una grata historia. Llegó el señor representante del Papa Francisco, el nuncio apostólico del Ecuador, hasta la parroquia de Zumbagua para hacer la entrega de un cheque, de un cheque que viene resumido el afecto del Papa Francisco a la gente más desposeída. Previo se desarrolló una santa eucaristía, pero vamos a escuchar al nuncio apostólico Carrascosa lo que manifiesta sobre este gesto de apoyar a los más necesitados del Santo Padre. El hospital de Zumbagua está haciendo una labor magnífica en un lugar difícil. Hay muchas personas entregadas a servir a estas comunidades indígenas y es un hospital que está pasando dificultades enormes y riesgo de cerrar. No obstante, todos los acuerdos con el gobierno que no se están cumpliendo. El Santo Padre Francisco, que ha sido informado de todo esto, ha tenido un pequeño gesto, porque estos son gestos, de enviar una donación de 10.000 euros. Es un gesto de cariño, es un gesto de atención a esta población necesitada. Y es un gesto también para animar a las tantas personas que están trabajando aquí a no desesperar, a seguir confiando y a seguir esperando que se pueda vivir de otra manera, se pueda asistir a las personas enfermas y necesitadas como necesitan ser servidas. ¿Por qué tanta la preocupación en el hospital Cláudio Benati? ¿Cuál es la labor que da hacia la comunidad de segundo perspectiva, por favor? Sí, yo creo que esta es una de las buenas noticias que tiene este país y que a veces los medios de comunicación no saben referir. Nos refieren tantas cosas que no funcionan. Yo creo que valdría la pena que en un momento se dieran una vueltita por ese hospital y vieran a estas personas de esta zona, personas indígenas, tratadas con una dignidad, con una atención, con un cariño, con un respeto que me parece que es impresionante. Y cosas como estas no se deben perder, porque al final el Estado le costaría 200 veces más y lo haría 200 veces peor. Me atrevo a decir que la sociedad debe saber valorar estas instituciones que parecen pequeñas, parecen insignificantes, pero que para el personal de esta zona, aquí en lo alto del Páramo, a casi 4.000 metros, significa la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cuáles son los motivos que hace el Papa la entrega de este dinero? Bueno, pues el Papa es muy sensible, hay muchas situaciones, pero en algunas como esta él sabe reaccionar y reaccionar rápidamente. Es una población indígena, es una población que está en una situación de riesgo, de que este hospital se pierda y esto significaría muerte para muchas personas. Entonces es un gesto simplemente, es un gesto de cariño, es un gesto de padre, es una atención que habla del cariño que el Santo Padre le tiene al Ecuador y eso me consta porque yo converso con él al menos una vez cada año largamente, 40 minutos, y me consta el cariño que el Papa le tiene a este país. Son muchas cosas que un hospital como este en esta situación necesita en estos momentos de pandemia. O sea, ahora se trata de la dirección del hospital ver cuáles son las urgencias mayores que tienen, pero ciertamente va a ayudar a tener medicamentos, va a ayudar a tener las atenciones que se necesita para esta población. Estamos tratando de que quien tenga que, quien tiene que oír, oiga, y quien tiene que entender, entienda, porque sería muy grave si esto se tuviera que cerrar. Ciertamente, pero si ustedes han visto, sobre todo los responsables, que son voluntarios todos ellos, yo les decía a la población de aquí, todas estas personas podrían vivir con lujo en su Italia natal. Y han dejado todo eso para venirse aquí a casi 4.000 metros a dejarse la piel, dejarse la vida en la atención a estas personas. Entonces, están contentos, sí, están contentos sobre todo por el gesto de cariño que supone y por el gesto de ánimo. Y ellos cantaban una canción que hizo el que los fundó, el padre que los fundó, que dice la ayuda vendrá. Y es algo que ellos estaban viviendo en la fe y de pronto, en un momento determinado, sin esperarlo, pues llega una pequeña ayuda. Dios quiera que pueda llegar la ayuda que es necesaria, la que mantiene, debe mantener un hospital, como es la responsabilidad de todo estar. ¿El Papa tal vez ha hecho otra entrega a otra casa de salud de estas condiciones o de la primera? El mundo es muy grande y el Papa está continuamente enviando unos lugares a otros aquí en un momento más álgido de la pandemia, me mandó entregar unos respiradores en un hospital central de Quito y en otros momentos mandó una medicación y unos equipamientos y se fueron a la Amazonia, a Guarico. Es decir, son pequeños gestos porque esto no soluciona todo, pero dicen atención, dicen seguimiento, dicen cariño y esto significa mucho. ¿Es la primera vez en Ecuador que pasa esto? ¿Esta ayuda no? No, estas ayudas están llegando. Repito, en estos meses hemos tenido varias. Entonces, lo que ocurre es que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, nos dice el Evangelio, y normalmente no lo hacemos público. En esta ocasión, bueno, la comunidad ha querido comunicarlo y ha querido difundirlo. No hay nada que ocultar, es más, es una alegría, pero no se hace publicidad. El bien no hace ruido, porque el ruido no hace bien. Hay gente que dice, no, tampoco. Hay gente que dice, bueno, es una muestra de solidaridad. Yo me quedo con lo segundo. A veces las personas nunca son conformes con lo que se da, nunca les parece bien. Pero yo creo que hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos y recibir este gesto del Papa Francisco. Pero después de la pausa publicitaria les vamos a comentar cómo funciona el Hospital Claudio Venati, cuáles son los servicios y algunas cosas positivas. Vamos a presentar a continuación la pausa y de ahí volvemos. Al oriente del conjunto habitacional La Calerita, tras la casa de hacienda La Calera, declarada Patrimonio Cultural de la Nación y con más de 200 años de historia sin haber sido afectada por la erupción del volcán Cotopaxi del año 1877, se encuentra la urbanización San Rafael, zona con permiso municipal para construcción de viviendas, a tres minutos del mercado mayorista, donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad, con lotes desde 300 metros cuadrados, cableado subterráneo, áreas verdes y recreativas, entrega de escrituras inmediata. Comunícate ahora al 0992042869. Invierte sin temor. Urbanización San Rafael. Tu futuro comienza aquí. Te invitamos a visitar el Centro Comercial Popular, ubicado en El Salto. Te ofrecemos ropa, zapatos, lencería, lanas, bisutería, mochilas y más. Todo al menor precio. Trabajamos con estrictas medidas de bioseguridad. Te esperamos. De 8 a 18 horas, de lunes a viernes y hasta las 19 horas, los sábados. La Tacunga. Renace productiva. Autorización número 0342. CNE. Elecciones Generales 2021. Paga tu planilla de servicio eléctrico a tiempo. Durante la emergencia sanitaria, el sector eléctrico estuvo contigo en los hospitales, en las vías, en el teletrabajo, en el estudio y en las tareas cotidianas. Cumplimos garantizando el suministro eléctrico de manera continua y aplicando las medidas de compensación que cuidaron tu bolsillo. Ahora que finalizó el estado de excepción, recuerda que el pago de tus planillas eléctricas se debe realizar a tiempo y así evitar la suspensión del servicio. Realiza tus pagos por los canales virtuales habilitados para las empresas eléctricas de distribución de energía en las 244 agencias de tensión al usuario. Cancela tus consumos eléctricos y contribuye a que el servicio de energía se mantenga activo en beneficio de los ecuatorianos. Consume menos, paga menos. Paguemos lo justo. Nada más. Sembramos futuro. Autorización número 00852. CNE. Elecciones Generales 2021. La contaminación de residuos sólidos es un problema que nos compete a todos. El cambio empieza por cada uno de nosotros. Mantén limpia el área afuera de tu domicilio o local comercial. Las calies de la ciudad representan la cultura de su gente. Arroja los residuos sólidos en los diferentes contenedores de basura o islas soterradas ubicadas en sectores estratégicos de la ciudad. Es momento de actuar. Yo sí limpio. ¿Y tú? Autorización número 0755. CNE. Elecciones Generales 2021. Seguimos adelante. El hospital Claudio Benetti tiene 27 años de funcionamiento en la parroquia de Zumbagua, una de las parroquias más pobres de todo el país. Pero no solamente atiende a quienes viven en Zumbagua, sino también a quienes habitan en Guangaje, en Angamárica, en Pilaló, la tacunga. De hecho, vienen de otras partes del país, convocados por los buenos especialistas y también por los voluntarios de la organización no gubernamental Mato Gros. Esta ONG es de origen italiano y es la que ayuda para el funcionamiento de la misma. La diócesis de la ciudad de la tacunga, que tiene carácter provincial, es la que se encarga de la administración. Vamos a conversar con Monseñor Giovanni Paz Jurado para que él nos explique algunos detalles adicionales. Bueno, pues damos gracias a Dios de la ayuda que el Papa nos ha hecho llegar a través de la Nuestra Apostólica. Siempre, en este caso, el Papa Francisco está muy preocupado por la realidad mundial de la pandemia. Por ejemplo, su mensaje en este primero de enero de la Jornada Mundial de la Paz nos decía que hay que crecer en la cultura del cuidado. Dios cuida de sus hijos, que somos nosotros. Adán y Eva le confió el cuidado de la naturaleza. Y también, cada hermano somos guardianes de nuestro hermano. Caín y Abel le preguntó a Dios, ¿dónde está tu hermano? Y respondió Caín, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Y el Papa nos hace pensar en eso, que somos guardianes, somos cuidadores del hermano. Y lógicamente, la solidaridad que vive la Iglesia, la caridad del Papa Francisco, pues ha querido llegar con esta ayuda. Nosotros, cuando empezó la pandemia, hemos hecho llegar nuestra solicitud, nuestro pedido, porque el hospital que sigue brindando su ayuda a este sector más pobre en Cotopaxi, como en la zona de Zumbagua, los alrededores, que viene gente hasta de la Maná y de Valencia, ¿no es cierto? Quiere seguir brindando esta ayuda a la gente más necesitada. Y dando gracias a Dios, hemos sido escuchados. Y hoy, en la presencia del anuncio apostólico, el representante del Papa Francisco, para entregar esa ayuda en este lugar, creo que es un gran signo del amor de Dios y el gran signo de la preocupación del Papa por todos los enfermos del mundo entero. Y este es el medio también de nosotros. Así que, damos gracias a Dios por lo que hoy hemos vivido, la cercanía del Papa al pueblo de Zumbago, al pueblo indígena, de todo ese sector, y concretamente al hospital Claudio Benati, de aquí de Zumbago. Bueno, el Papa ayuda a todo el mundo, ¿no? Así como hoy ha llegado para nosotros, también antes llegó al oriente ecuatoriano, ¿no? Ha llegado también, creo que el Papa llega al Asia, al África, vemos la ayuda del Papa, la caridad del Papa, que es continua. Así que, la iglesia está en el mundo entero, y donde está un obispo, también está el Papa presente. Porque nosotros hemos visto que una de las ayudas que brinda el Papa son a realidades concretas en situaciones difíciles. Concretamente, aquí en Zumbago, la pobreza que hay alrededor, tenemos aquí la parroquia Huangaje, por ejemplo, la parroquia más pobre, no solamente de la Tacunga, sino también del país, ¿no? Entonces, tenemos realmente situaciones difíciles, y el Papa siempre está por los más necesitados, y quiere una iglesia siempre por los pobres y para los pobres. ¿Ustedes hicieron una solicitud, tal vez, o fue ya? Sí, sí, claro. Todo eso responde a un proyecto, a una solicitud que hemos presentado tiempos atrás, y claro, hoy nos ha llegado esta noticia buena a través del anuncio apostólico que nos comunica hoy esta, y él mismo ha querido venir a dejarnos acá. Entonces, es justamente la cercanía del Papa Francisco a los pueblos originarios, a nuestros pueblos indígenas y más necesitados. ¿Usted prevé que venga más ayuda de esta clase? Esperemos que sí. Por ejemplo, también la arquidiócesis de Múnich, vamos a emprender un proyecto para los niños que no tienen internet. Esto vamos a hacerlo en la parroquia San Sebastián y Cusubamba, ¿no? También, igualmente, a través de pequeños proyectos, vamos desarrollando estas iniciativas. Igual, también, asimismo, por la arquidiócesis de Múnich, vamos a tener, si Dios lo permite, un incremento en el banco de alimentos, porque ahí se requieren, pues, las pesas, se requiere el equipo para almacenar el material que vamos consiguiendo también a través de la solidaridad, y también es otra ayuda que no va a ser la arquidiócesis de Múnich, que ya lo hizo, y en este próximo año ya se hace efectivo esta obra. Y si Dios lo permite también, asimismo, la parroquia de Pujilí necesita unas aulas de catequesis, y también el próximo año ya me han comunicado extraoficialmente, pero si Dios lo permite, también el próximo año tendremos esta ayuda. O sea, siempre estamos buscando ayudas para completar lo que también cada uno de nosotros debemos hacer, porque nos damos cuenta que los aportes que recibimos, más el aporte propio, se hacen realidad las obras. Y eso hemos venido haciendo desde hace cuatro años que estamos trabajando acá, con el aporte de todos. Bueno, al ser representante legal como diócesis, siempre estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del hospital. Por ejemplo, tiempos atrás, la firma del convenio con el Ministerio de Salud. Ha sido un trabajo incansable, largo, pero hemos logrado firmar este convenio, y esperamos que este convenio entre el Ministerio de Salud, el Hospital Claudio Benati y la diócesis como representante legal, pues también esperamos que el gobierno cumpla con lo que está en el convenio. Entonces, hacemos frente a las situaciones, estamos siempre con ellos, y lo que, como hoy mismo, esta ayuda ha sido porque hemos, como diócesis, buscado ayuda para el hospital. Bueno, el presupuesto anal del hospital es de 800 mil dólares, ¿no? Es muy significativo el valor, y se va consiguiendo gracias a la operación Mato Grosso, y todas estas pequeñas ayudas que son pequeñas, pero que van sumando. Entonces, así estamos haciendo todo. Es por eso la presencia de la iglesia en este hospital, porque es la que administra. Y obviamente, Monseñor Giovanni Paz ha empezado a golpear puertas, a buscar recursos. Después de la pausa publicitaria, conoceremos el presupuesto anual con el que funciona el Hospital Claudio Benati, así es que les invitamos a que nos acompañen después de la pausa. Te invitamos a visitar el Mercado Cerrado La Tacunga, donde encontrarás cárnicos, frutas, legumbres y verduras al mejor precio. Además, disfruta de nuestra gastronomía local en el patio de comidas. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad para ingresar al mercado. Te esperamos todos los días a partir de las 7 de la mañana. Juntos aportamos a mejorar la economía de nuestra ciudad. La Tacunga Renace Productiva Autorización número 0344 CNE Elecciones Generales 2021 Al oriente del conjunto habitacional La Calerita, tras la Casa de Hacienda La Calera, declarada Patrimonio Cultural de la Nación y con más de 200 años de historia, sin haber sido afectada por la erosión del volcán Cotopaxi del año 1877, se encuentra la urbanización San Rafael, zona con permiso municipal para construcción de viviendas, a 3 minutos del Mercado Mayorista, donde se construirá el intercambiador de la entrada norte de la ciudad, con lotes desde 300 metros cuadrados, cableado subterráneo, áreas verdes y recreativas, entrega de escrituras inmediata, comunícate ahora al 0992 04 28 69. Invierte sin temor, Urbanización San Rafael, tu futuro comienza aquí. Vamos a seguir adelante nosotros. Anita Villafuerte conversó para explicarnos cómo funciona el Hospital Claudio Benati, cuál es el presupuesto, cuánto aporta el gobierno ecuatoriano, cuánto aporta la ONG italiana Mato Grosso, y cuánto se necesita. Vamos a continuación a presentarles. Fue una donación del Papa Francisco, a través de la caridad del Papa, que se llamaría. Es una ayuda que tampoco nos esperábamos nosotros, y ha sido para nosotros un signo lindísimo de poder tener esperanza para continuar en este momento en que estamos viviendo por las dificultades económicas, sea de la pandemia, sea del dinero que nos falta. Entonces ha sido un lindo signo. ¿Cuál es la realidad ahorita del Hospital Claudio Benati ante esta pandemia? Nosotros hemos enfrentado la pandemia con la ayuda del dinero que venía de Italia, que es lo que más llega de ahí, pero ha sido muy difícil la recaudación a través de planillaje del Ministerio de Salud, que nos da, pero nos da lentamente, y esto hace más difícil. Por esta razón y por la pandemia también en Italia, los grupos no han podido reunirse, entonces no se puede conseguir el dinero para enviarnos. Cada vez se envía menos, no se puede trabajar, y por esto para nosotros esto ha sido un signo de esperanza, ¿no?, de que el Papa del otro lado del mundo se haya conmovido por nuestro trabajo y nos permita esta donación para seguir adelante. ¿Cuánto deuda el Ministerio de Salud actualmente a este hospital? No tengo la cantidad fija de cuánto no deben, porque era una deuda que se ha ido pagando de poco en poco, entonces si hacemos las cuentas de cuánto realmente nos da deuda, no tengo la cantidad fija, pero estamos esperando que nos siga dando, aunque de a poco a poco este mes anterior nos ha dado también una cantidad, esperamos que eso continúe hasta tener lo que nos falta. Ahora, ¿qué se invertirá este monto, por favor? Los 32 mil dólares nos entregaron el otro mes, se invierte sobre todo en lo que es compra de medicinas para los pacientes, esto es lo que se hace, es que nosotros vendemos la atención al Ministerio de Salud, ellos nos pagan por la atención que hemos dado nosotros, y nosotros invertimos generalmente en compra de medicación, pero también en mantenimiento del hospital y también en pago de trabajadores. ¿Y este dinero que le han dado el Papa, en qué se va a invertir en lo mismo? En lo del Papa yo pienso que va directamente a todo lo que es atención del paciente, entonces atención del paciente, muchas veces víveres también para la gente que se necesita, visitamos a los crónicos y a los desnutridos, entonces esto se va muchísimo dinero cada vez. Nuestro hospital antes de pandemia, podíamos decir que atendíamos entre 60 a 70 pacientes diarios, era un número bien alto, con la pandemia el número ha bajado muchísimo, podemos estar hablando tal vez de unos 20 o 30, dependiendo de los días, y claro la hospitalización también ha bajado, en el mes de abril atendimos los pacientes de COVID, que fueron un buen número, 20 pacientes contamos, más cada uno con sus contactos, pero 20 pacientes positivos, con transferencias que tuvimos que hacer nosotros, por dificultades de las ambulancias, dificultades del personal, teníamos que nosotros cubrir, nosotros somos un privado sin fines de lucro, con planillaje, haciendo planillaje para el ministerio, entonces tuvimos que coordinar bien el trabajo con el centro de salud. Nosotros tenemos las especialidades de medicina general, tenemos obstetricia, hospitalización para pacientes, hospitalización para pacientes, al momento tuvimos que hacer arrodontología, como todos los hospitales, y fisioterapia, pero también los vienen de Quito, neurólogo, cardiólogo, traumatólogo, que por el momento neurólogo ya se ha reincorporado y cardiólogo va a reincorporarse también, traumatología todavía estamos en espera, porque se ha reorganizado el hospital para poder atender COVID, tuvimos que cambiar lugares, cerrar lugares, abrir otros para poder atender a todos. ¿Qué clase de personas ustedes atienden indígenas? Nosotros atendemos la población indígena obviamente de aquí de la zona, hablamos de la zona de Chuchilán, Angamarca, Huangasco, Zumbagua, pero mucha gente viene también ya, ya está subiendo de Quevedo y de La Maná, porque antes venía muchísima gente de Quevedo y La Maná, han comenzado ya a salir desde hace dos meses, ya comenzaron a subir. Nosotros, es un aporte que damos desde hace 27 años que estamos aquí, tenemos un centro de salud que está funcionando hace tres años del Ministerio de Salud, de quienes somos también su hospital de referencia, ellos nos mandan, nos mandan también de Angamarca y nos mandan también de Chuchilán, que ya sería SICCHO le correspondería, ¿no? Finalmente, ¿cuánto personal cuenta usted entre administrativos y operativos? Estamos al momento en 44, en 44, porque como les digo, tuvimos que cerrar algunos servicios, entonces hay gente renunciado y estamos como menos, somos 44, normalmente en plantilla completa 50. ¿Puedan atender a los? Claro, sí, sí, nosotros tenemos el personal que habla de Chuchilán, porque obviamente muchos de nuestros crónicos, los ancianos hablan de Chuchilán, habemos personas que también hablamos de Chuchilán, del personal que atiende también, pero tenemos la mayoría de personas de limpieza y hay también enfermeras que hablan Chucho, que son Chucho hablantes, teníamos una escuela de enfermería, de ahí salieron chicas que hablan Chucho también. ¿Cuál mente laboralmente? Nosotros, o sea, nosotros como voluntarios, somos dos ecuatorianos y una italiana, que la esposa don Marcelo, somos tres voluntarios en el hospital, y nosotros, el mayor 70% del funcionamiento venía de Italia, el año 2018 prácticamente fue el 100% que llegó, porque el ministerio no nos hacía los depósitos, entonces la mayoría de lo que viene es ahora de Italia. Es complicado reunir 800 mil dólares, por lo que señalaba la señora directora del hospital, y es comprensible también, recordemos que Italia, al igual que el resto del mundo, ha tenido que confinarse, aislarse por el tema del coronavirus, y no ha existido las recaudaciones, por ende, no ha existido los envíos necesarios. Por otro lado, el gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud, hace desembolsos, pero como decía la directora, bastante lentos, y vea que apenas es el 30% de los 800 mil dólares, es decir, estamos hablando de 2.400 dólares aproximadamente, porque el restante, 70% lo pone la ONG Mato Grosso, pero está habiendo problemas de los flujos de dinero del un lado y del otro lado, entonces en este momento se corre el riesgo de cerrar las puertas. Y este hospital siria, de veras, ayuda a la gente más necesitada. Varias especialidades se han cerrado, se están pensando en reabrir, pero fundamentalmente medicina general, obstetricia, hospitalización, traumatología, están funcionando. Antes se atendían 50, 60 pacientes diarios, ahora esto ha reducido, porque si seguían atendiendo el mismo número de pacientes, quizás a estas horas hubiese estado cerrado el hospital. Ahora, lo que paga la gente por ser atendida en el hospital son cantidades mínimas. De ahí nace la parte solidaria, porque si pagaran cantidades reales, sería realmente imposible el acceso de quienes más lo necesitan, de escasos recursos económicos, a este servicio de salud. Está complicado, está complicado. Como decía el anuncio apostólico, el gobierno no está cumpliendo. Cuando se habla de gobierno se refiere al del Ecuador. También el gobierno está en crisis. La situación económica es difícil. Vamos a la pausa publicitaria y enseguida volvemos. La energía eléctrica nos permite realizar nuestras actividades diarias con normalidad y seguridad. El EFCO ilumina nuestras vidas, brindándonos la posibilidad de pasear con tranquilidad, caminar con seguridad, evitando la oscuridad. Si encuentras una luminaria que no funcione correctamente, repórtala en nuestras diferentes vías de comunicación. Evitemos el desperdicio de energía eléctrica. Seamos guardianes de nuestros servicios. Con tu ayuda, el EFCO ilumina los rincones de Cotopaxi. El gobierno de todos. Autorización número 0316 CNE Elecciones Generales 2021 Arrojar residuos en las calles contamina el ambiente y perjudica la imagen de nuestra ciudad. La contaminación de basura a la hora de la salida de las instituciones educativas es evidente. Eduquemos a los niños en casa y seamos parte de la solución. Mantén limpia nuestras calles y deposita la basura en los contenedores o islas soterradas. Es momento de cambiar. Yo sí limpio. ¿Y tú? Autorización número 0754 CNE Elecciones Generales 2021 Venga de donde venga, las ayudas siempre serán bien recibidas. Y como decía el nuncio apostólico, es un gesto del Papa Francisco. Y no es el primero. Con este es el tercero. Uno se lo hizo en Quito, el otro se lo hizo por el Oriente Ecuatoriano y el otro se lo hace en la provincia de Cotopaxi. Quizás no sea suficiente indiscutiblemente. Pero es un buen ejemplo, un buen ejemplo de un buen gesto. Y por eso le agradecemos. A nombre de quienes más lo necesitan. Ojalá y los desembolsos, tanto del Gobierno Nacional como también de esta organización de voluntarios Mato Gros, que es de Italia, empiecen a fluir los recursos para que permita fortalecerse al hospital. Necesito 800 mil dólares anuales para funcionar el hospital Mato Gros. No es fácil recaudar este dinero. Y si le cobramos a los pacientes, no tiene. Más rápido se quedan sin pacientes que con pacientes pagando un costo real por los servicios. Porque está ubicado en un punto en donde la gente más pobre se beneficia de este servicio. De ahí, el servicio altruista de los voluntarios Mato Gros, de la misma diócesis de la Tacunga y obviamente del Papa Francisco. Muchas gracias a la donación. Que tengan una buena noche, televidentes. Ahora han conocido un poco más sobre este hospital que funciona en la parroquia de Zumbagua y que todos hemos escuchado hablar, ¿no es cierto?, pero no sabíamos cómo mismo era el asunto. Antes ya lo presentamos, nuevamente hemos vuelto a actualizar el tema. Que tengan una buena noche. Hasta mañana. Que tengan una buena noche. Gracias por ver el video.